Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy os traigo un unboxing de una caja que nos ha mandado la empresa Easy ACC Bueno os dejo por aquí el logo para que veáis la empresa que es Y vamos a la mesa y os hago el unboxing de estos dos productos que nos ha mandado la empresa Easy ACC Bueno chicos ya estamos aquí, he cambiado el formato del unboxing Porque ya me habéis dicho algunos que el plano estaba bastante mal y no se veía bien Ya lo he cambiado directamente para ver que tal os parece este plano Ya me diréis para los siguientes unboxing si este plano está mejor que los que tenía antes Pero los que tenía antes estaba mal Vamos a abrir la caja a ver que nos trae esta empresa Bueno de momento estoy dando aquí la empresa que se llama Easy ACC Ahí no lo estaréis viendo, vale Esto por lo que veo, dejadme apartar un poco la caja, vale Voy a poner tal que aquí Es un altavoz, vale, es un altavoz Youtube Y veo que tiene varias cosas como por ejemplo Play para adelante, pausa, modo Esto es los partajetas microSD, puerto para un pendrive, auriculares, para extraer el audio Y aquí viene, a ver si esto lo consigo abrir Hasta aquí está la batería, vale Y lo meteríamos aquí directamente Bueno pues tiene muy buena pinta Este tono azulito es estéreo porque tiene dos altavoces O sea que está bastante bien Ya veréis cuando lo pruebe una review un poquito más específica, o sea más completa Y es el primer producto que nos ha dado la empresa Vamos a apartar la caja Y tenemos aquí otro producto que es el Easy ACC Bueno esta es la marca, vale Vamos a abrirlo A ver que no quiero romperlo Voy a hacer aquí un pequeño corte Vale, ya lo tengo Pues voy a hacer un poquito zoom para que lo veáis mejor Pues tiene un packaging que está bastante bien Con dos cajitas Vamos a abrir esta, a ver que tiene Ya últimamente los packaging están bastante Ah, estos son unos auriculares por lo que estoy viendo Unas pequeñas instrucciones Las gomitas Estas las pequeñitas Porque GT tiene la oreja muy pequeñita Una mediana, otra más grande Y un cable será como para cargar o algo A ver Vamos a ver Voy a apartarlo Abre esta cajita a ver que tal Ah, son unos auriculares que son Bluetooth Voy a abrir esto Voy a quitar este pequeño enganche Vale, son estos típicos auriculares que se van detrás de la oreja Y que van por detrás del cuello Aquí tendríamos un mando Subir y bajar el volumen Y imagino que será cambiar las canciones Y también descolgar las llamadas Porque aquí tiene un pequeño micrófono O sea que bastante bien Tiene aquí una cápsula con el logotipo de la marca Aquí sería para hacer la carga La carga del foco Así que sería para hacer la carga Bueno, pues esto ha sido prácticamente En un unboxing Lo haré específicamente Un pequeño review sobre Voy a apartar Sobre este altavoz Y los auriculares Si os ha gustado el vídeo Dile un me gusta Si podéis suscribiros al canal Y como siempre digo Sigasme en Facebook Sigasme en Twitter Hasta luego ¡Suscríbete al canal!